Con la embajada, la embajada de México, pues ya les comenté que fui a Adelie, fui al consulado, tu vecita, y en el consul, pues sí, me tomaron todos los datos, dejé documentos y todo, pero prácticamente en la embajada de México me dijeron que si yo no llegaba golpeada, obvio, no podían hacer nada, o sea, prácticamente yo tenía que morirme, o estar en un hospital super mal, o literal que me estuviera pasando algo muy claro, para que ellos pudieran intervenir, o sea, realmente no hay ninguna ayuda, o sea, yo no sé, están esperando a que me hagan algo, yo he recibido amenazas de todo tipo, no me siento segura, yo estoy aquí porque aquí están mis hijos, tengo que seguir luchando por ellos, y tengo que ver la forma de avanzar en este caso, realmente ahorita no sé, es el siguiente paso, como les digo, sigo confundida, no sé exactamente al 100% qué es lo que sucedió ayer, estoy esperando a que manden unos documentos, pero no quería dejar pasar más tiempo y quería actualizarles lo que pasó, el día de hoy se les puse yo que tengo miedo, estoy en shock, no puedo creerlo. Si yo no se los he dicho con mi boca, si yo no he dicho las cosas con mi boca, no las crean, ellos lo que hacen es meter para sacar, o sea, meten para sacar información, este, no es 100%, o sea, han dicho muchísimas cosas, se entiende de verdad, las personas que tienen mente, las personas inteligentes, yo ni siquiera he tenido que venir a hacer un en vivo a aclarar cosas, porque lo han visto en mis videos, lo han visto en lo que les he podido grabar, lo han visto en lo que les he descrito, el hecho de que Perón haya puesto una denuncia o demanda, lo que sea, no cambia las cosas como son, y la verdad no la va a cambiar, él puede decir lo que él quiera, eso no quiere decir que sea verdad, él va a tener que probar en la corte, pues, el porqué si es difamación, y yo tengo que probar el porqué no es difamación, así que bueno, ya nos tocará lidiar con eso, aparte, este tipo de cosas ni proceden, pero bueno, gente, entonces otro tema, no quiero hablar de este tema. La verdad, la verdad, nosotros somos, la verdad, nosotros les decimos tal cual las cosas, yo no tengo una sola cara nada más a la vida y a la gente, yo no tengo otras formas de ser más que siempre ser un hombre recto y por el bien de todos, entonces, yo lo único que sí les puedo decir es que se le han pasado, la verdad, diciendo muchas, muchas mentiras, nada que ver, nosotros desde que llegamos, yo por eso estoy mal, porque casi dos meses aquí, y no hemos visto a los niños más que esa vez que los vimos en la corte, y que hoy fue, y los vimos, los vimos de lejos, solo de lejos, Feroz los tiene muy manipulados a los niños, yo lamento mucho el actuar de él, porque la verdad, trae una manipulación, digo, si manipuló a Nayeli tantos años, imagínense a unos niños, verdad, o sea, creo que estamos entendiendo cómo están las cosas, entonces, lamentablemente los tiene muy manipulados, es cosa que a mí me duele muchísimo, porque no tuvimos ni la oportunidad de abrazar, y no tuvimos ni la oportunidad de abrazar,